El Evangelio de San Marcos 17 a 29 En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era permitido tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, pide la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que de este Evangelio quedáramos con una doble enseñanza. La primera es Juan el Bautista, el gran predicador. Juan el Bautista, aquel que anunciaba precisamente la llegada de Jesús. Juan el Bautista, que a través del agua que derramaba a los que iban al río Jordán, les indicaba que había un baño nuevo para la vida. Que la vida tenía una frescura nueva que se llamaba el Cordero Jesús. Que ya venía algo nuevo a limpiar la vida. Que así como el agua limpia y fecunda, así venía el fecundador de la vida, aquel que iba a dar limpieza de la vida. Jesús, el de Nazaret. Pero por otro lado, están aquellos que no aceptaron aquella enseñanza. Que no querían quitarse del corazón aquello que ya era para ellos su poder, su quehacer, sus caprichos, su egoísmo. Herodes, Herodías y todo aquel cortejo. Que solamente pensaban en diversión, en tener y en poder hasta llegar a ofrecer la mitad de un reino. De una manera descarada en el manejo de los mismos bienes. Pero Juan continuaba en su verdad, no te has permitido que tú le quites a tu hermano, su mujer. Lo que estás haciendo no es correcto, Herodes. Y Herodes entonces al final cede y quita la vida de Juan el Bautista. Quien da la vida por ser fiel a la verdad. Quien pierde la vida, pero por no ceder y no renunciar al Evangelio, a el anuncio de Jesús, la vida nueva. Esa es la diferencia entre estar bautizados y no estar bautizados. El que no está bautizado simplemente tiene una mirada tan humana, tan material, tan miope de la vida. Pero los bautizados debemos tener una mirada que va hasta el fin, hasta la muerte. Nosotros hasta al morir decimos, creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuerza de la vida. Ya gran iluminación para la existencia. Concédenos, Señor, ser valientes como Juan el Bautista. Y hasta el final de la vida, amar tu Evangelio, tu palabra y creer siempre en tu amor. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.